Y todavía ni arrancas y ya también estás metido en la polémica. No te puedo pasar el preguntarte por estas declaraciones que dio Romina Marcos, la hija de Niurka, donde decía, qué bueno que siempre repites el lengua, aunque yo sé que tú eres muy meticuloso y que de repente eliges siempre a los mejores, pues de repente como que ya ahí te, como decimos acá, te tiraron zarpazo. Pues mira, yo nunca me engancho, respeto lo que opina la gente, qué padre, lo único que yo te puedo decir es que cuando hago audiciones están las puertas abiertas para cualquier gente. Si Romina o quien sea se siente capaz de tener las cualidades de las que yo necesito como una María León, yo quisiera 25 mil María Leones. O sea, no es que yo estoy casado con ella, ni quiero nada con ella, simplemente es que no hay. No hay, ¿cómo se llama? Gente que tenga, cante, baile, actúe, no sea conflictiva, todos lo tienen. Entonces, si hubiera más clones de María León o más clones de mucha gente, pues yo feliz. Entonces, yo reto a la gente que piense que canta mejor o tiene mejores actitudes que María León, la recibo en el teatro, la pongo al centro del escenario y vamos a cantar y actuar. Oye, Alejandro, me encanta la cualidad que dijiste y además no conflictiva, deja tú el talento porque eso cuánto te desgasta emocional como productor. Y si tienes una persona, una manzanita ahí podrida, también empieza el lío. Pero también hablaban de los Mascar Brothers, que siempre los llevas como tu amuleto en todas las obras. Mira, imagínate, llevo con los Mascar Brothers, son mis hermanos de más de 30 años juntos. Pues unos amuletos se han ganado, es el programa ahorita que más ha funcionado en Televisa, no lo mueven y siguen temporadas y temporadas y temporadas. Han pasado miles de programas más que no han pasado nada. Y bueno, pues después del Tenorio vimos el brinco a la lagunilla que ha sido una locura.